¿Qué son las inversiones peruanas 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 peruanas? ¿Qué son las inversiones peruanas 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 peruanas? ¿Qué son las inversiones peruanas 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 per un montón de clientes interesados en invertir en el Ecuador, claro, ven que hay un giro político y eso al empresario le da razones para arriesgarse. El Perú no ha estado en una situación crítica como la que ha estado el Ecuador. Sin duda, eso va a llevar a que haya más empresas peruanas dispuestas a invertir allá, de salir de compras y desde luego habrá que esperar lo que digan las noticias.